¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos empezado la mañana con cielos prácticamente despejados con temperaturas mínimas que esta pasada noche han bajado ligeramente. Aún así hemos seguido pasando bastante calor y con unas máximas que hoy tocan techo máximas de nuevo entre los 37-38 grados de cara al fin de semana. Esperamos que las nubes vuelvan a aumentar y que por fin bajen las temperaturas. Antes de entrar en materia vamos a ver algunas de las fotografías que nos mandan cada día. Hoy viajamos hasta la provincia de Valladolid con esos cielos azules, cielos prácticamente despejados. Una mínima que ha bajado algo 17 grados máximas que también tocan techo por aquí de 36. Mañana nos quedaremos por debajo de los 35. Como decíamos unas mínimas que han bajado algo 1-2 grados pero aún así hemos vuelto a hablar de esas temperaturas bastante elevadas en Segovia. Nueva noche con una mínima tropical con 21 grados y ya van unas cuantas. Además este verano 20 en Zamora, 19 en Valladolid, 18 en León y en Salamanca, 17 en Ávila, 16 en Palencia y en Soria o 15 grados de mínima en Burgos Capital. Y como les comentábamos cielos despejados a primeras horas de la mañana prácticamente además en toda la península ibérica. Destacar que gracias al acercamiento de esa depresión que tenemos en altura en el oeste de la península ibérica esta tarde volverán a crecer algunas nubes de evolución y el pronóstico para este fin de semana nos sigue hablando de un ambiente algo inestable. Mañana sábado aumentan las nubes, se acerca esa depresión que les comentábamos y se vuelven a formar tormentas. Sobre todo el fin de semana concentradas en puntos del este cuanto más cerca del Mediterráneo pero también nos podrían afectar algunos chubascos a nosotros en la jornada de mañana. Y mañana también sin duda lo más destacado las fuertes rachas de viento, rachas de componente sur ya durante la mañana. Si vemos la previsión soplarán con bastante fuerza y de cara al mediodía observamos esos tonos anaranjados incluso tonos rojizos en puntos del sur de Salamanca de Ávila. También en Guadarrama rachas de ascensión que podrían llegar a los 70 o incluso 80 kilómetros por hora y a partir de la tarde especialmente de cara a la noche esas rachas irían amainando quedando solo concentradas en zonas de montaña. Mañana tenemos esas rachas de viento y destacar esa posibilidad de formación de tormentas. Por lo tanto atención seguimos hablando de riesgo extremo de incendios en prácticamente todo el territorio salvo puntos del sur de Ávila con unas máximas que como les comentábamos hoy por fin tocan techo aún así precaución todavía con esos valores de 37, 38 especialmente en la Ribera del Duero en zonas de Zamora, Valladolid, en el sur de Burgos y temperaturas alrededor de los 35 ligeramente más bajas en el resto de la comunidad. Mañana vemos como ya van cambiando esas tonalidades de esos rosáceos a esos tonos más anaranjados. Mañana las máximas ya bajan 3-4 grados, quedarán por debajo de los 35, incluso ambiente muy agradable en zonas de montaña donde bajaremos de los 30 grados. Pero hoy seguimos pasando calor y por lo tanto seguimos hablando de avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, avisos amarillos por temperaturas que se pueden acercar a los 38 grados en todas las provincias menos en la provincia de León. Con esta situación por lo tanto tarde en general bastante soleada de ambiente muy cálido y nuevamente crecimiento de nubes de evolución, nubes que todavía en puntos de Segovia también en Soria podrían dejar algún chubasco también esas nubes apareciendo en zonas de la cordillera cantábrica. Pero en el resto aspecto radiante del cielo con máximas que como les comentábamos tocan techo máximas de 37, 38, 37 de máxima en Zamora 37 también en los termómetros de Valladolid y mañana sábado en nuestro país esperamos una situación de cielos grises gracias a esos vientos que irán cambiando a componente norte en puntos de Galicia y del litoral cantábrico donde podríamos tener alguna llovizna y precaución como les comentábamos con las tormentas que crecerán sobre todo en la mitad este del país podrían ser localmente fuertes en el resto ambiente ya más tranquilo con esos cielos algo enmarañados por el paso de nubes altas y con temperaturas que comienzan a descender en la mitad oeste incluso bajando ya de esos 35 grados sin embargo precaución suben en puntos del Mediterráneo también en las Baleares 37 en Mallorca incluso 44 mañana pronosticados en Murcia capital y mañana nuestra comunidad ambiente algo variable con ese aumento de las nubes precaución también con esos vientos de componente sur que pueden ser localmente fuertes pero lo vemos como siempre con más detalle el león y amaneceremos con esos cielos enmarañados con ese paso de nubes altas y crecimiento a partir del mediodía de nubes de evolución con algún chubasco alguna tormenta sobre todo en puntos del norte de león en el resto ya no esperamos precipitaciones las mínimas esta noche bajando de los 20 grados noche más llevadera 15 en astorga 15 en la bañeza máximas que apenas superan mañana los 30 grados y en palencia y burgos una situación también de ese tiempo cambiante de esos cielos enmarañados por la tarde algunos chubascos en principio poca cosa alguna llovizna podríamos tener alguna tormenta algo más destacada en la sierra de la demanda y también en las merindades precaución también porque estas tormentas pueden llevar poca precipitación por lo tanto riesgo también mañana por aquí extremo de incendios con temperaturas que bajan ligeramente las máximas ya de esos 33 de promista 33 en briviesca o 32 en lerma aún así seguiremos hablando eso sí de ambiente algo cálido y en segovia y soria una situación similar de esos cielos enmarañados con algunas lloviznas tanto en segovia como en soria incluso alguna de ellas acompañada de tormenta pero precipitaciones también por aquí poco destacadas las temperaturas sobre todo las máximas vamos a ir notando ese descenso 30 en cantalejo 32 en segovia mucho calor todavía a primeras horas de la mañana 20 de mínima en segovia 18 en el burgo de osma y si vemos el tiempo de salamanca y ávila destacar también esa situación de cielos algo grises de ese paso de nubes altas algunas lloviznas también poco importantes si podríamos en alguna tormenta un poco más fuerte en zonas del sur de ávila también en el este con unas temperaturas que incluso empiezan a bajar de los 30 las máximas 27 en tamames 27 en guijuelo y mínimas por debajo de los 20 13 en piedraíta o 19 en arevalo finalmente en zamora y valladolid una situación de cielos grises paso de nubes altas alguna llovizna incluso alguna tormenta con poca precipitación sobre todo en puntos del este de la provincia de valladolid con temperaturas que bajan aún así vamos a seguir hablando de un ambiente algo cálido 34 en toro 32 en tordesillas 34 en valladolid mínimas todavía elevadas entre los 15 y los 20 grados el pronóstico para los próximos días nos sigue dando buenas noticias siguen bajando las temperaturas también en la jornada el domingo incluso las mínimas se día van a bajar de forma moderada con esos 12 de mínima león 14 en zamora máximas que se quedan por debajo de los 30 y cielos en general más despejados todavía con algunas lloviznas en puntos del norte la semana que viene la empezaremos más tiempo más estable más sol seguiremos con esos vientos de componente norte por lo tanto cielos más grises en todo el extremo norte y atención porque esas temperaturas sobre todo por la noche van a seguir bajando 10 grados solamente león el lunes y máximas que se quedan alrededor de los 30 y para ir terminando le recordamos como siempre que puede mandar sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de twitter ya nuestro correo el tiempo arroba rtubecil.es empezamos con imágenes que todavía nos van llegando de las tormentas de las últimas jornadas fotografía captada por esteban desde valladolid viajamos ahora hasta la montaña palentina concretamente hasta el pozo curavacas fotografía de cielos despejados ambiente seco eso sí como en otros puntos de la comunidad que nos manda buscas garcía bonito atardecer con estos rayos crepusculares captados desde alaejos por nuria herrera la pasada noche teníamos la lluvia de estrellas de estrellas y también la superluna de agosto captada por felicísimo verde desde velilla de la sierra y preciosa imagen también de la superluna en este caso desde ávila capital fotografía que nos manda javier muñoz por nuestra parte aquí lo dejamos recuerden hoy esas temperaturas tocan techo mañana por fin comienzan a descender que acaben de pasar una feliz tarde